Cierres el sistema de votación electrónico. Diputada Presidenta, se emitieron a favor 333, abstenciones cero en contra cero de 333 presentes. ¿Es cuánto? Aprobado en lo general y en lo particular por 333 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción primera bis al artículo 194. Se reforma el artículo 194 bis. Se adiciona un capítulo octavo bis al título decimosegundo denominado fórmulas para regímenes dietéticos especiales y fórmulas para fines médicos especiales. También se reforman los artículos 268 bis 2, 268 bis 3 y 268 bis 4 y se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.